Si las vidas con nosotros, allá vamos, allá vamos, por allá, por allá, por tu camiso. No puedo ser, si quieres a mí, a quien quieres. No podrás ser feliz con ninguno, no podrás. No podrás ser feliz con ninguno, no podrás ser feliz con ninguno, no podrás ser feliz con ninguno. No podrás ser feliz con ninguno, no podrás ser feliz con ninguno. ¡Gracias! ¡Gracias!